En México hay conmoción porque un ex narco colombiano desafió al Chapo Guzmán. Además, acusa al gobierno de Enrique Peña Nieto de proteger al capo del cártel de Sinaloa. La guerra que se vive actualmente en Michoacán contra los caballeros templarios, el arresto del Z40, líder de los Zetas, ¿a quién beneficia? Este hombre, Javier Cardona Ramírez, alias el J. Cardona, es un ex narco colombiano. Dice que detrás de la campaña de exterminio está el Chapo Guzmán. Él, desde Miami, habló con nosotros vía telefónica. Sí lo responsabilizo porque él está tomando el control absoluto de todos los carteles, porque con la detención de este señor del Z40. Sus declaraciones están provocando conmoción en México porque es un claro desafío al capo más buscado en todo el mundo. Él está cometiendo el error que cometió Pablo Escobar. Él puso la cara de ser responsable ante el mundo. Este hombre, quien cumplió una larga condena en Estados Unidos por narcotráfico, revela que el Chapo está vivo gracias a sus amigos del gobierno. De seguro, estas declaraciones llegarán hasta los oídos de Joaquín el Chapo Guzmán. Y aunque a J. Cardona no le importe, su cabeza ya debe de tener un precio. Juan José Méndez, cierre de edición.